como estáis cocinillas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el cocinero soltero y bueno hoy os traigo un sándwich que me encanta vale me han sobrado unas lonchas del bocata en el curro sobra tres lonchitas y así que vamos a necesitar tres rebanadas de pan lo puedes hacer con dos pero es que yo tengo mucho hambre y me lo hago con tres vale queso rallado el que queráis yo es que ahora tengo este un huevo frito vale y jamón serrano ibérico en este caso es ibérico de cebo o algo así vale y luego también pues un pedacito de mantequilla esto no os inventos lo ha sacado pero un pedacito así que venga os cuento un poquito como lo hago en el plato vale vamos a poner rápidamente la otra vale que se va atrasando la cara y ahora encima de esta vamos a poner un pulmón puñado de queso rallado vale voy a mover un poquito la cámara para que lo veáis ahí a ver ahí vale pues ahí mirad voy a meter un buen puñadete de queso rallado veis extendemos un poquito así y estamos pendientes de la tostada vale y ahí que le gusta el queso podéis echar mezcla lo que más os guste vale ahora encima del jamón que ya se ha templado un poquito vamos a meter el huevo ahí y vamos a ponerlo tal que así vale y ahora la otra rebanada distinto está en una cara a ver cómo va perfecto vale pues ahora esta rebanada hay que ponerla así boca abajo entonces si os dais cuenta se han quedado esta parte que es la que no hemos hecho y la otra también entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el sándwich vale vuelvo a girar la cámara un poquito para que veáis entonces ahora sí que bajo el fuego a medio ya que la salten está caliente vale porque me gusta que se haga así lentamente y pidiendo estado bueno 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 qué opináis chicos qué opináis y vamos aplastando un poquito vale pero sobre todo bajar el fuego vale para que eso no se haga tan rápido ya que queremos que el queso funda así que venga vamos con ello veis ya le da una vuelta vale con este chisme pues vamos aplastando un poquito me acuerdo que este sándwich se le vi por primera vez a hacer a mi padre para descanso el hombre pero me acuerdo que se hizo una noche a mi madre es lo que cenaron los dos y desde entonces pues yo me lo hago muchas veces cuando tengo hombre y me encanta me encantan los sándwich mixtos con jamón york normal y tal pero este es un digamos que es un mixto premium vale a este le suelo dar pues lo hemos marcado por aquí lo hemos marcado ahora por el otro lado y lo suelo marcar ahora otra vez vale para asegurarme de que el queso y el sándwich van a estar y la verdad es que queda poquito queda que os lo parta por la mitad ahora en un momento y veáis lo que lo que hay ahí metido y os hagáis una idea bueno mocinillas habéis visto que rápido hasta aquí la receta de hoy pero bueno vamos a ver qué pasa aquí no pero es que mirad qué pinta tiene mirad qué pinta tiene esto mirad qué pinta mirad 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 madre mía a ver a ver a ver a ver como lo veis se me mueve mirad 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 mir ahora me he hecho con ketchup alguna salsita y se disfruta muchísimo, así que espero que os haya gustado, ¿vale? bueno, recordad que os adoro darle al like me encantaría y os adoraría aún más, ¿vale? pero, bueno, gracias por estar ahí ¿vale? un abrazo enorme y venga, nos vemos en la próxima adiós